A la mañana desde las 9 hasta las 13, después hacemos un corte para almorzar y luego seguimos hasta las 18.30, donde allí esperamos a la prensa para charlar con la gente que vino. Bueno, y tenemos varios temas que hay que seguir trabajando. ¿Y justamente cuáles son esos temas que se han fijado como prioritarios para este encuentro? Cuando estuvimos en José C. Paz, una de las cuestiones fue que se adjudicaron como distintas funciones a las distintas universidades. Uno de los temas es eso, la pertinencia y la aceptación, digamos, de estos cargos a cada universidad. Nosotros formaríamos parte de un comité ejecutivo con otras cuatro universidades. La Universidad de Quilmes, la Universidad de Santiago del Estero, la Universidad de José C. Paz y la Universidad de La Pampa. Otros temas es, por ejemplo, la vinculación con el CIN. Eso también lo tenemos que discutir. Queremos también trabajar sobre un protocolo de actuación para situaciones de violación a los derechos humanos, particularmente en lo que hace a la educación. Pero, bueno, tampoco nos circunscribimos exclusivamente a la educación. El último, consideración de una planificación de actividades conjuntas de las universidades que componen la red y discusión de temas, ejes prioritarios, tipos y modalidades de intercambio a partir de lo desarrollado por cada universidad. La formación de una red siempre, digamos, tiene la intención de potenciar los objetivos, ¿no es cierto?, que uno se propone de los distintos espacios, en este caso el de los derechos humanos. Y hay muchos temas que acordar y, por supuesto, que van surgiendo otros nuevos.